Se ve que no te voy Solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Ella como el sol de abril Absurdo el día En que soñé Quedas para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad En tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no me vas Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no ve nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad Y la humedad Y la humedad Fue tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now Now Y he malgastado Mis puertas Mira Mira